Hola compañeros de Notilín, mi nombre es Gis Galarreta. Hoy día estamos en el aula de sexto grado A y les cuento que huele riquísimo, muy rico. Y estamos acá con el grupo 3 de sexto grado A que están haciendo ese plato típico de lomo saltado. Me encuentro con la Miss Linda de tutora de sexto A y nos va a comentar sobre el proyecto. Miss Linda, ¿de qué trata el proyecto? El proyecto se llama Fortaleciendo mi identidad cultural. Este proyecto busca fortalecer a través de las raíces gastronómicas de los estudiantes de primaria que ellos puedan investigar acerca de la reseña histórica de cada uno de estos platos típicos que han presentado y también los valores nutritivos de los ingredientes que intervienen en estos platos que ellos han preparado con mucha dedicación a lo largo de este proceso. No puedo irme sin probar este plato. El delito 3 de Juaní El delito de negros, el delito sabroso, el delito 3 de Juaní ¿Cuál es el origen del plato típico del ceviche? El ceviche es un plato bandera. Hace más de 2.000 años, en el antiguo Perú, durante la cultura moche, se preparaba un plato a base de pescado fresco y un zumo que se preparaba con su fruta local, llamado el tumbo. ¡Qué rico! Miremos acá, mire. Tiene el choclo, el camote, la cebolla, las algas, todo riquísimo. ¿En qué región es más consumida? En la costa. Ahora le vamos a preguntar a los chicos si les gusta el ceviche. ¡Chicos, les gusta el ceviche! ¡Sí! Esto fue todo por hoy. Informó Jingle la Rita para Notilín. ¡Chau!